Pero este fin de semana pasaron cosas increíbles. Rolando, imaginate una persona, 29 años, no es un chico, no tiene 15, no tiene 17, 29 años... ¿Y se ha ido a vacunar? Mintiendo, truchando certificado, porque en Estados Unidos había dado COVID positivo. Uno de tantos mamertos de los tiempos del coronavirus, este muchacho se había ido a vacunar a Miami. Y después, cuando sabe la edad positivo que tenía COVID, busca un certificado trucho hecho por un doctor llamado Saliva. ¿Saliva? El doctor Saliva. El doctor Saliva. Mirá qué lindo que se pone esto, Federico. Un extremo mamerto, digamos. El doctor Saliva es increíble. Estamos hablando de Santiago Solán Sportillo, un empresario de la zona de Capilla del Señor, que tiene una empresa de hidrolavaduras. Fue a vacunarse a Miami y volvió el sábado a la tarde en un vuelo de American con 270 personas, más de 259 pasajeros y el resto tripulantes. Y las cámaras térmicas de migraciones lo detectan en Ezeiza. Ven que dice el hombre, dice, no, yo no tengo COVID, lo toma la cámara térmica y lo encuentra con 38 de fiebre, 38 grados clavados. Venga para acá, señor. Venga para acá, le dicen. Entonces, el hombre muestra este certificado del doctor Saliva de una empresa llamada Doctors Now, es como lo que te lo firma el doctor Chapatín, es increíble. Y adentro del teléfono le encuentran... El doctor House, porque estaba en Estados Unidos. Y le encuentran un PCR positivo que había tenido cinco horas antes de viajar. Dios mío, se había traído el PCR del original. Lo tenía en el teléfono del PCR. Ahora, este hombre va a afrontar ahora una duda. Acá está, mira, perdón. Una duda. El doctor Saliva. No, mostrame el doctor Saliva. Vení, volví para atrás. Pero el doctor Saliva es el trucho o el original. El trucho, el trucho. Ah, mira. Esperá, a ver si viene el doctor Saliva. Acá está el hombre de 29 años. Imagínate si el doctor Saliva es real. Mirá, aquí está, mirá. Mirá, ahí hay un... Y ahí está Dr. Snow en un suite de Hollywood, Florida, que debe ser una cobacha total. Ahora, Fede, este hombre, consecuencias legales, pero ojo, porque si alguno se contagia... Consecuencias legales gravísimas. Si alguno se contagia en el avión, todavía tienen que esperar, va a ser mucho peor el tema para él. Me imagino a su compañero de butaca que esté reconociendo su cara en este momento. Uy, qué contento. Un momento de cuarta. Ahora, en este hombre está aislado y detenido en un hotel del centro, a disposición del juez federal, Federico Villena, que lo va a indagar a mediados de esta semana. ¿Sabés cuál es el delito? 202 del código penal, que es propagar una epidemia, propagar la pandemia, contagiar a la gente. De 3 a 15 años. De 3 a 15 años. Suponete que los que estaban sentados alrededor de él terminan contagiados, como pasó en tantos otros vuelos. Ahí se le agraba muchísimo. Hay un juicio civil. Muchísimo se le agraba. Un juicio civil y un juicio penal. De nuevo, el punto que hace Soledad es muy importante, porque si un juzgado y un tribunal lo quieren convertir en un ejemplo y le van a poner encima todo el peso del código, son de 3 a 15 años de cárcel. Es muy grave la imputación. Esto es una imputación mucho más grave que violar las medidas de restricción, que la resistencia a la autoridad, que son los delitos adentro del código, del DNU.